Toma Casi nada pega al bichito, ¿sabes? Toma No, voy a perder minions Ese lo voy a perder, voy a intentar farmear el de atrás por lo menos Vale, es que farmear con ella, pensar que nunca la juego Estoy un poquitín Lo que hay que hacer cuando pokeáis al tío con básicos Es tirar para atrás, como estoy haciendo yo Se ha tragado dos golpetazos Estás muerto, chico, yo creo Estás más muerto ¿Dónde vas? Que eres Yasuo, pero no eres inmortal, pequeñín Te has roto, pero no tanto De hecho, Yasuo muere mucho porque se flipan Pensan que su personaje es... Es importante o algo, no lo es Se me ha quedado uno de vida Bueno, luego esto farmea mucho mejor, no os preocupéis Uy, casi lo pierdo Me voy ya, ¿vale? Lo mismo que os he dicho, gente Me voy porque sé que esta oleada todavía estaba viniendo Y por lo tanto sigue a estampar en la wave enemiga Vamos a pillar otro Doran y vamos a pillar unas botitas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cambiar, nos vamos a transformar en Yana Esta pasiva es muy troll, gente Os lo digo en serio Un fecha para hacerte cuenta el LAN Tengo que hacerme... ¿No se escucha? Sí que se debería de escuchar, gente No me jodáis Sí, sí, hombre, claro Sí que se escucha Me habéis hecho el lío Neko está demasiado rota Tiene más daño Estoy un poquito de acuerdo Mierda, mierda No lo he dicho el SS Se va a escapar con los minions Vale, voy a flashear y lo mato con la Q Ya está Paso que sobreviva, ¿sabéis? Además tiene un buffo Muy suculento Joder, falla todos los minions, gente Mira que es difícil fallar tanto minions Bueno, flash de Kha'Zix Cuidadín, esto es un poco risky, eh Pushearlo Porque ya suba, venir ya Ahí sí te doy Toma, pégale a mi sombra Nice A ver si lo matamos, gente Vale, vamos a... Nada, vamos a pillar las botas Directo Estamos on fire, gente Estamos on fire Estamos haciendo súper bien todas las partidas El humilde me llaman Hola, cuánta gente Hombre, ¿cómo estás, tío? Tenemos que jugar, eh Lo tenemos pendiente ¿Dónde vives? Estoy llegando, pero no me te fíes mucho Ya no pensabas que se quedaría parado Si no, le habría tirado la Q de primeras También pensabas que la es un poco complicado Porque ya su otra puede parar Bueno, también te puede parar la Q, pero... Pero no quiero perder mi ROT De esa forma tan... Me ha dado justo antes de esto Pensaba que le daría la sombra Eres un lince ibérico, chico Tú gírate, tú gírate para meterme un básico Tú gírate Pequeñín Ven con papa Está rotísima gente Ya os lo he dicho, que pega como un animal ¡Pum! He fallado uno Eso que yo no soy bueno con ella, eh La he jugado un par de veces Me gusta mucho lo de support ¿Qué te parece Zoe? Me gusta Zoe, gente Pero es muy difícil de jugar Bueno, es más difícil de lo que parece ¿Veis? Ahora Con tirar una Q ahí Si calculamos un poco bien Podemos farmear Bastante fácil Cuidado, cuidado Que viene el otro por ahí Vamos a llevar esta placa Es que el tío no usa el muro, eh Esto es peligroso, gente También tengo que aprender a usar más la W Porque la uso un poco a lo... Me cago y la uso, ¿sabéis? Y tengo que darle más... Más uso En plan, intentar trolearle más y... Y todo el rollo Estoy sin mana O sea que Yasuo no tiene mana Pero yo sí ¿Veis? Dejamos esto así Y ahora se replica tres veces Buah, estaba muerto el pobre Tira la de por ahí No tienes, eh Es que no puedo ayudarle, gente No tengo mana Yo sin mana soy un minion Vale, se salva Yo creo que se salva, eh No te puedo ayudar Es que no tengo nada, eh Pero bueno, bien hecho Fallo mío ahí Estoy más pendiente de hablar Que de explicar lo que te voy a explicar Y eso a veces me pasa bastante factura Pero bueno Pues usted con el lagarto es asqueroso No, es que a ver Tiene muchísimo daño Ese es el problema de esta campeona Es que tiene mucho daño Es cierto que su rango es bastante moderado, eh También os lo digo No es un rango excesivo Pero el daño que tiene No es tan alto Bueno, ya ha quemado el muro Que es lo que buscaba Oh, baby Ese ha dolido, eh Uy, yo lo veo esto bastante con Con Neko Con un error típico Es que la gente no aprovecha bien No aprovecha bien su ultimate Mete ultimate y solo camina ¿Sabes? Mientras tú metes ultimate Puedes tirar habilidades Y es lo que he hecho Le he metido el roll Luego he tirado ultimate Le he metido la Q He saltado y le he caído encima Es un daño acojonante Ya lo habéis visto Es un daño que Que duele de verlo Vale, aún no me lo puedo farmear Hasta que no tenga el Luden No caerán de un golpe No os preocupéis Mete otra Q y ya está Además tiene un wave clear Bastante bueno ¿Veis? Ahí lo he hecho bien Lo matas tú Vale Lo he matado yo Guay Lo que he hecho ahí lo habéis visto ¿No? He metido la copia para aquí Y yo he caminado Hacia su torre Y él se pensaba que Como era más lógico Yo estaba yendo para allá Es como lo he hecho bien Pum Little bit o pedachamp Pues ya ves No te lo voy a negar Aunque Yasuo también tiene un dañito Gente que Que joder Que duele el alma Venga Joaquín tío Cuídate Sabes que siempre es un placer Tenerte por aquí A ver El que voy 6-0 Quiero decir Un Yasuo 6-0 Un básico Q me mata Eso también hay que Valorarlo ¿Eh gente? Cuando campeón pasa y 0 Pues si no pega Ya lo pueden borrar del juego El problema es que Esta pega demasiado Y encima tiene un potencial De teamfight Acojonante Y una sinergia con el Zonya Está muerto igual No os preocupéis Ahí lo he liado Se ha movido demasiado Es que es lo que os digo Me sigue intentando Tradear ¿Dónde vas? Es que Tengo 7 kills Está viniendo Kha'Zix Pero es que me da bastante igual Quiero tirar esta torre Yo te digo Le pegas a alguien también Un tercer básico De la W Con el Lich Bain Si te lo haces Y es que le vuelas Te puedo asegurar Que le pegas un guantazo Y alucinas Por supuesto Tienes que tirar una habilidad antes Pero no Tanque, tanque Está controlado Está calculated ¿O querías que fuese a ayudar? He pillado Kha'Zix Porque ellos no saben Dónde está Kha'Zix Se me dice que está por arriba ¿Lo veis? Ah, he fallado Tenía un de esto No puedo tirar la Q Voy a ver tirar la W Metió ulti Si os fijáis Estaba caminando por aquí Estaba apurando la ulti ¿Sabéis? Para que me volviese el cooldown Porque me quedaban 3 segundos La he liado con el Zix Me he venido muy arriba Y ha sido un cagadón Me voy a coger esto Es lo que quiero enseñar Este ítem Creo que es un ítem Que la gente tampoco se hace demasiado Madre mía Hostia, el Trindamer, gente Trindamer a mí me hunde La existencia Ya os lo puedo asegurar Me están calentando Soy mi misma Y me animando a Oriana ¿Me recomiendas algo? Oriana es una campeona Bastante Bueno, siempre os digo lo mismo Es como muy segura Es difícil entrarle Es una campeona Que tienes que aprovechar El daño que tiene Mitigar bien con la E Y poco más Es que realmente Yo con Oriana Las veces que la he jugado O sea, que haya jugado Contra un campeón Que me haga un counter Espectacular No he tenido muchos problemas Y eso también os lo digo Es que Trindamer Me da mucho miedo Es un campeón Con la ulti que tiene Y todo Lo que tendría que hacer Caín ahora Es fijarse en las dos líneas Y dejarme a mí Quietecito Porque yo ahora mismo Es que puedo hacer Lo que me dé la gana Hablando claro Vale Tengo ultimate ya El Zonia va a ser Muy importante En esta partida Zonia me da a mí Un potencial de kill Que poco se habla Va Habéis visto ahí Lo que le he pegado ¿No? Está la botina ahí Yashuo me da poco miedo Sinceramente Es un Yashuo También os lo digo Que hay que tener cuidado Con esas cosas Le he volado Y sigue el tío Es que no aprende Y no aprende El chico Tengo que rotar más Estoy generando Poca ventaja A ver Estoy tirando Es doble torre ya Gente Eso también os lo digo Tiro Q Y meto brillo Vale Vámonos ya Bueno Espera Voy a acabar de pushar esto Para que pierda los minions Pero está un poco Con la torre Uy Dig champ Ay mira Kha'Zix Es el crack Esquivando cosas No me fío Porque veis que tengo dos Y no veo la botina enemiga Que probablemente Esté viniendo por aquí Pues habrá vaqueado Mirad esto Es la ultimate de Trindamer Gente No puedo hacer nada Es un campeón Que es lo que os digo Al final yo soy un midlaner Por mucho que esté roto Sigo siendo un midlaner Y ese es el problema ¿No? No tiene ulti Trindas Ese tío se ha flipado Ese tío no tiene nada de daño Ese tío va a 0-30 Sobrevive tú Suerte tiene algunos Esta partida Sinceramente Creo que no lo voy a Creo que no la voy a poder ganar Es que vamos muy mal En general No tenía ulti Gente Por eso le he entrado Kota Y Bueno No O No 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 Ni To Ni 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 Ay, la E Bueno, me moría igual porque me la habría flasheado Joder, gente Que más tonto one shotea Ahora diré, ¿y tú qué? Necesito esto de aquí Bueno, ya tendré zonia No estoy aprovechando mi pasiva, pero es que al final Esto estaba un poquito fuqued, gente Lo mejor es que el Yasuo le he reventado Pero es que luego me va a ganar Y el tío lo dice, Dick Champ ahí, Champ Broken No sé qué A ver es como el Yasuo, luego me pillé con dos ítems El top champ, se te olvidó Kalista La tuve muy presente Pero pensé que Si metía a Kalista me quedaría sin hueco para otros campeones Y el rol de AD Carry en sí Ya tiene implícito muchísimas mecánicas Es un rol muy complicado Y decidí poner simplemente uno Que era Draven Porque Draven al final es un campeón Que para mí es De lejos el AD Carry más difícil de jugar Bueno, Draven y Kalista los dos Pero Draven para mí es más complicado Ah, no, la hija sin Slame No, tío, me las he dejado Vale No he dado tiempo ni a tirar ulti Me ha dejado del muro Por eso no lo he tirado en Insta en la Q Pero bueno, vamos bastante bien Esta creo que va a ser la última gente Porque me han traído churros para brindar Los churros a mí me encantan Y no creo comerme los calientes, gente O sea, fríos Calientes sí Oh, joder Lo voy a flashear y matarlo Pero no me renta Vaya pingazo me ha dado Es que una teamfight yo ahora mismo No la veo muy clara, eh Si meto una buena ulti La puedo liar Pero a niveles Ese tío está muerto, vale Puta mierda de campeón Te lo digo en serio, eh Buena Tres por dos Podría haber hecho mejor, gente No he hecho un mal engage Me ha faltado daño Me ha faltado Meter más golpes Antes de caer con la ulti Antes de meter el Zonia Dendría que haber metido Por lo menos una Q Y aprovechar el rot de la ulti Para que la Q replicase Tres veces en alguien, ¿sabes? Ahí es donde yo creo Que la he cagado bastante Ay, lástima La he peinado Le he cagado mucho Falta... Quiero más daño, sinceramente Ahí la has vía un poquitín Ay Suerte tienen algunos, tú ¿Cuántos años tienes? Yo, 21 Como siempre Todo está en tu directo Bienvenido, Renato, tío Bienvenidísimo Soy Mei Jason Nunca antes me había pasado esto ¿Acaso no soy Dios? ¿Cómo? No, pero pega Pega un montonazo, tío Ya subo también O sea Así que, ¿qué hago? ¿Me compro un protobill Para hacer mejor engage? Podría hacerlo Porque sin flash Es que mi engage es un poco Tiene una mejor de Es que yo ahora mismo Puedo hacer un poco Lo que me dé la gana con ellos Pero me pilla Trinda Con su noob cha mismo Que encima lleva 80 creeps Jeje Y me parte la vida Es una campeona Que aquí se empieza a notar Que... Es que tiene cuidado Para hacer engage Se ha flipado este tío Que vamos Se viene muy arriba Está muerto Uy, no me he visto la ultima Vale Vamos a intentar esto, eh El pop iba con exhaust Pensaba que iba con teleport El exhaust si puedes Méteselo a Trinda Cuando estemos en teamfight Tenemos que haber ido a Nashor Yo creo, eh Uy, si te doy Ahora creo que es un poco tarde, eh Se puede probar, pero Está viniendo ya Viene Kha'Zix Esto es un poco risky, eh Sinceramente Estamos muy bajos Y el tanque casi no tiene vida El tanque casi no tiene vida, gente Yasui ha usado su muro Súper divertido Está viniendo Trinda por ahí arriba Es que quiero Quiero más AP Porque quiero que al Trinda explotarlo ¿Sabes? Voy a cargar el triple básico No, tío Me la ha sacado de la Q Joder 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 Estoy muertísimo Replica No me lo creo que se va esa vida, tío Buena snipeada Esa es Joder, esa es Let's go 3x2 otra vez Estoy pasando muy mal esta partida Tiene que usar más la pasiva Que no la estoy usando en nada Para la Steam Fight Sí que puede ir bastante bien ¿Qué te parece Akali? Muchísimo daño Es una de las mejores Asesinas del juego Para mí, sin duda Que ya me tiene reconocido Como infectador Claro, tío Llevas un montonazo De directos Un montonazo Tendría que usar mejor Es que A ver, tened en cuenta Que yo no sé usar a Neco ¿Sabéis? Me falta Me falta mecánica Me falta práctica Mejor dicho Es que la he jugado Esta es la tercera Que la juego, creo Atenso Yero 4 O sea Yero 4 Que me recomiendas Para salir Realmente Es que siempre os digo lo mismo Pero Lo que de verdad necesitáis Para salir de Bueno, se han hecho un infernal Para salir de cualquier Elo Es conocimiento Si sabes más que los otros Alguien tiene que venir ahí Pero es que Yo no quiero dejar a mi equipo solo Si sabéis más que Que los demás Siempre vais a acabar subiendo Veréis errores Que los otros no ven Bueno, al final es como subío yo Vale, el Lich Vain Está por ahí el otro, ¿sabes? Ah, estaba arriba Pero estaba ahí el Tix Boom Boom No, la mina La mina, gente Fuck This shit Mierda, tío Que liada Bueno, es un Ace Está bien Lo que no estamos sacando Nada Es lo que me preocupa Estamos ganando Teamfights continuamente Pero no sacamos Absolutamente nada Es un problema Voy a dar un Morelo Bueno, Morelo está bien Qué rico churros Que rico churros acá Vamos a comer arroz De nuevo Yo veo Es que Bueno, yo nunca como churros Casi Que no quiero engordar aquí Por Por 30 Cagada, tío Lo he hecho bien ahí Cuando he visto a los dos roteados Y me venía la Q He dicho Vais a volar, cabrones Y casi vuelan ¿Veis? Por ejemplo Si estuviese grabando por la noche No se me pudiera ir así la cabeza ¿Qué cooldown tiene esto? Hostia, un cooldown ridículo, tío 54 segundos Lo que sin flash Es que es lo que os digo Pensad también Yashu Se puede mover muy bien Entre minions Para Pues para poder escaparse De mi ulti ¿Qué te dieron de navidades? Un móvil Lo más que yo Están pushando demasiado Nosotros muy poco A ver, nuestro carry No vamos mal, eh Lo único que va un poco Reguleras Es Poppy Pero no me preocupa Que vaya reguleras Buah, estáis enterando ahí, eh No le he dado Pero vamos Le he peinado, tío A ver Es que, tío Esa ultimate de mierda Que tiene Me la está liando un montón Encima no tenía Zonia Ay, por favor La R de Trinda La R de Trinda Me tiene negro, tío La R de Trinda Me tiene muy harto Es que me la está Este tío me está carrileando Bueno, le está carrileando Las partidas a ellos A Yasuo le he dejado en la mierda Pero pensar que Yasuo Ahora mismo Lo que pille el filo Que se lo va a pillar ya Cuidadín esto, eh Yo estoy muy seguro Que está en Nashor No te expongas No te expongas mucho, eh Porque no lo vas a poder robar Casi seguro Y te vas a acabar muriendo Madre mía Se mueren en el La patria de Mario Me parto el culo al final Me parto, tío Pero esto es surrealista, gente ¿Qué mierda es esto, tío? Estamos perdiendo contra esta gente Me parto los cojones De verdad Hacedoslo vosotros Yo voy a defender el split de abajo Lo podéis hacer Al carry con un DPS Que alucináis Meter un escudete, porfa Al ADC Vale Aparte, supongo que Ah, no, no tienes un sensor Y lo digo, gente Yo me lo paso pipa No, tío, no Se va a morir Kain Se va a morir Kain No me lo creo, tío No fucking way Pensaba que lo podías hacer Mierda A ver si lo queréis acabar Acabarlo ya, eh No me he enterado Ni que estaba aquí a su Imaginaros lo que me importa ¿Nos han robado el Nashor? Ah, no, no Lo tenemos, lo tenemos Vale, vale, vale Lo que se nos han muerto todos Hostia puta Tengo que Vackear ya Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Voy para allá A ver, no creo que sea capaz De tirarme nada, eh Vale No le llego, es imposible Lo que he perdido mi Zonya Ahora mismo, eh Zonya es la A tomar por culo Tryndamere Get the fuck out of my game Dude Se me sacra un enemigo Cuando he visto al Un básico Pa Venga va Vamos a darle Se ha de la boldine en nada, eh Pero tengo ulti Tengo flash O sea que les voy a hacer Un pedazo de engage Es que mirar el nivel De split push De torres Aunque tengo casi 900 AP Si no pego ya O sea que les voy a hacer 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 Estoy muertísimo Ay, la voy doble No, 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 para atrás, para atrás, para atrás Me he flipado Tía A ver, ya no corre mucho, mete un tornado What the fuck Mete un flash ese, tío Vale, 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 vale Voy un poco arriba yo ahí Me voy a trabajar un rato Ok, scan, tío, que vaya muy bien Me gusta que seamos tan pocos y nos respondas casi a todos Hombre, pocos Somos 100 personas, gente, ahora mismo, eh Y hemos llegado a un tope 130 y algo Es que es flipante, os lo digo en serio Es que ahora mismo no quiero farmear más Es que estoy full build Y estoy full build y comprando pociones y todo, o sea 3000 de oro Hola, ¿qué pasa, Luis, tío? Como, sí que cada día sí que tiene neko Bueno, es que pega como un animal A ver, mirar el AP Bueno, ahora tengo menos Pero el AP que tengo es Acojonante Con el Nashor tenía mucho más Buah, estáis enterando ahí, eh Hiros, hiros, hiros Cuidado con tu linda gente Cuidado con tu linda gente No quiero pelear ahora mismo, eh Hay que pensar que soy una campeona relativamente débil, eh Voy a meterle un básico y lo mataba Hay que pensar que tengo que tener mucho cuidado de exponerme Joder, es una partida que se me está haciendo terna Es que me dan mucho miedo esos dos No he metido ulti gente, no me ha dado tiempo Estoy muertísimo Acabo de condenar media partida No, no, no vayas, no vayas, no vayas No vayas No, 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 defender, defender, defender No vayas No vayas que le ha liado un montón Tenéis que aguantar cuarenta y pico segundos A ver, no creo que puedan acabar Ese tío creo que tiene ultimate, eh Joder, que liada tú Vale, buen flash Salgo en 20 Puto de aso, tío Va a ser 17 y me revienta el carry que va a ser 5 Como si fuese plastelina Mira que malo, el jodido Habéis visto eso Bueno gente, yo voy a salir aquí Y a ver que sale Tiene ulti Get the fuck out of my game Son muchos segundos, gente Son muchísimos segundos No son super minions, ¿no? Vale Estoy pasando muy mal esta partida Además su inhibidor está ya Su inhibidor está ya recuperando Ahí lo tenéis 7000 de oro, tú Quieres que estarte quieto ya, tío Quiero pegar Uy, esa ulti Pensaba que estaba por aquí Uy, vaya Q No me gusta esto No me gusta esto Yo le he dado a Zonia Ah, esto es GG, ya Como me duele perder esto, tío Esto es GG La ulti de este cabrón, gente O sea Ací van a tirar a Zonia Voy a aguantar la ulti A tener a Zonia luego Y encima no le he dado a Zonia A ver, creo que aún dándole Habríamos perdido Noobcham Trinda Sí, este es el rey de los Noobchams Nah, me han cazado ahí ya Eh, no He intentado, gente Nada, R de Trinda Me eres de un Noobchamismo Que alucinas, gente He intentado, a ver Hemos hecho Ya un poco yo también No ha sido mi mejor ultimate Pero bueno Es que a ver, Trinda ha metido R Y ya está Ese tío tendría que haber muerto Pero con la R que tiene De De Dejémoslo Campeón Con poca habilidad necesaria Para ser jugado Ya hemos perdido Contra gente Que muere contra Nash Bueno, eso pasa más De lo que te crees Créeme que eso pasa más De De lo que parece Bueno, Alaki, gente Nos ha ganado un Yasuo Yendo 5.90 Nada, en verdad A ver, si fuese un arranque Me dolería en el alma Pero siendo una partida normal Me da un poco igual Me jode haber perdido No os lo voy a negar Claro que me jode Pero Pero bueno, creo que la partida Que al final lo que yo quería enseñaros Es lo que hace Neko Perdón, creo que Se ha visto bastante bien Amplona que pega un montón Que tiene muy buena sinergia Con el Zonia Tiene CC Tiene Alguna habilidad Bueno, tiene la W Que es bastante habilidad Troll Pero bueno Shit happens, gente Hemos reventado Yasuo es lo que hay Yasuo que Para ir 7-18 No vean lo que pegaba Tú Lo peor es que también Fijaros que más o menos Todos tenían cosas De resistencia mágica Como es obvio Mira, manda un cofre Qué chulo Qué mala suerte, gente Lo vamos a dejar ya ¿Vale? Vamos a enseñar daño Y estas cositas Joder Hostia puta Casi nada, ¿sabes? Casi nada 73.000 de daño No hay tanqueado Bueno Bastante, de hecho El mitigado No sé, quizá la ultimate Pero bueno, tampoco Pues ya está GG well played ¿Qué le vamos a hacer, gente?